Hola a todos, soy Patricia Fajardo, soy diseñadora de Turqués Accesorios. Hoy vengo a enseñarles un proyecto muy bonito, muy interesante y muy fácil de hacer. A continuación les voy a contar cuáles son los materiales. Para esto primero tenemos que tomar nuestra aguja, vamos a enhebrar aquí un poquito de nylon. El nylon siempre viene como redondito, entonces yo lo que hago es con la pinza aplanarlo aquí en la punta un poquito para que me entre más fácil en el hueco de la agujita. Bueno, entonces aquí ya estamos enhebrando. Yo prefiero hacerlo doble, prefiero hacerlo doble porque nos va a quedar un poquito más seguro. El nylon, este es un tipcito que les aconsejo y es que el nylon procuren no cortarlo tan largo porque generalmente cuando se corta muy largo se enreda mucho. Entonces es mejor el que apenas consideren necesario que van a utilizar. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo mi nylon. Voy a coger mi flor que está previamente ya hecha. Espero que más adelante podamos tener otro programa donde les pueda enseñar cómo se hacen las flores para que ustedes mismas las hagan. Es muy fácil. Bueno, vamos a acabar aquí en una gotica esta puntita y vamos a espichar. Y para que nos quede más segurito, lo que vamos a hacer es que vamos a coger y nos vamos a meter así. Como atravesando. Y nuevamente nos devolvemos, pero no vamos a atravesar, sino nos vamos a meter aquí en el centro. Y lo que hacemos es que vamos a coger nuestro, nuestra donita y vamos a comenzar a coserle nuestra flor. Vamos a ir organizándola, así nos va a ir quedando. Esto, la verdad es que se ve muy lindo. Y son unos aretes muy sencillos de hacer. Y nos van a ir con muchas cosas. Bueno. Aquí por seguridad vamos a coser un poquito. Tratando de meternos en el huequito que tiene la dona. Para asegurar. Es un poquito difícil acá esta parte, pero por lo que ya está esto, ya le hemos puesto hilo pegante, una cantidad de cositas a la flor para que quede muy segurita. Y nos vamos a devolver acá, por el centro, ya ahorita que la vamos a ir organizando. Listo. Bueno. Estos son unas, esperense un segundo porque ya, listo. Ya nos quedo aquí arregladito. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hacer un rematico. Vamos a cortar y nuestro exceso lo vamos a pegar con el listo. Entonces, aquí nos quedó esto. Listo. Aquí lo único que tenemos que hacer es montar nuestro, pero tengo, a ver, esta argolla está muy pequeñita, entonces no me puedo meter acá. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter aquí. Y cerramos la argolla del broche. Ya aquí tenemos nuestro primer arete. Como pueden ver, es súper fácil y súper bonito. Entonces, vamos a hacer el otro. Listo. Hacemos el nudito. Acotamos. Pegamos la puntica. Es muy importante, aquí se me soltó, entonces la voy a, la tengo que volver a hacer. Es muy importante pegarlo para, el nylon tiene como un pegantico, entonces al pegarlo, él lo que hace es volverse un poquito más compacto y no permitir que se vaya a soltar el nudo. Listo, entonces, entonces, vamos a quitar el exceso que tenemos aquí de, de pegante y de, y de hilo, como pueden ver, para poder comenzar a coser nuestra flor. Listo. 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 Entonces, como les enseñé. Esto lo hacemos para asegurar todos los petalitos de la flor, entonces así no vamos a tener problema de que, de que se nos vayan a soltar. Aquí atravieso y me meto por el centro, cojo mi dona, me meto por el huequito que ella tiene y voy cosiendo para asegurarla aquí. Listo. 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 Bueno. Aquí ya nos quedó nuestra flor, vamos a echarle otra puntadita para que nos quede un poquito más segura y rematamos. Listo, pegamos, que no se nos quede ningún pedazo por ahí colgando ni nada y lo que hacemos aquí por último es poner un esforético. Listo. Listo. Entonces acá vamos a buscar donde meter, este, este topito tiene la, el huequito de la dona muy abajo y, y no me permite mucho, eh, meter la argollita. Pero, eh, ustedes lo que pueden hacer, eh, en este momento yo no tengo más argollas, entonces lo que pueden hacer es que simplemente meten una argolla acá y la cuelgan así. y les va a quedar en esta posición. Eh, espero que les haya parecido muy fácil, eh, realmente lo es. Bueno, este es nuestro proyecto de hoy, espero les haya gustado, eh, nos vemos en una próxima oportunidad, aquí abajito mis redes sociales, fue un placer estar con ustedes como siempre. y ¡Chau! Gracias por ver el video.